Pase Cristo hermanos, he escribido una canción, se titula Yo Nada Soy. Mi nombre es Jonathan Gómez y quisiera cantarla por primera vez. Nada es igual si tú no estás Si no te llevo en mi corazón, yo nada soy Puedo yo ser virtuoso y paciente Vestir de traje, hablar elocuente De nada sirve ganarme al mundo y perderte a ti Señor te pido, llenes el vacío Que hay en mi No viva yo, mas seas tú quien viva en mi Nunca me dejes, porque sin ti no puedo vivir Quiero servirte, ganarme al mundo y tenerte a ti Señor te pido, llenes el vacío que hay en mi Que no viva yo, mas seas tú quien viva en mi Nunca me dejes, porque sin ti no puedo vivir Quiero servirte, ganarme al mundo y tenerte a ti Búscale ahora, me está esperando Te extiende ya la mano, recibelo Puede darte gozo y también cambiarte Quiere cambiar tu lamento en baile Ya no es tesoro, deja que Cristo viva en ti Señor te pido, llenes el vacío que hay en mi Que no viva yo, mas seas tú quien viva en mi Nunca me dejes, porque sin ti no puedo vivir Quiero servirte, ganarme al mundo y tenerte a ti Señor te pido, llenes el vacío que hay en mi Que no viva yo, que no viva yo, mas seas tú quien viva en mi Nunca me dejes, porque sin ti no puedo vivir Quiero servirte, ganarme al mundo y tenerte a ti Quiero servirte, ganarme al mundo y tenerte a ti Quiero servirte, ganarme al mundo y tenerte a ti